Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentaros materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar del abaco grande. Este material se utiliza a partir de los siete años, siete años y medio y se utiliza siempre, siempre después del material de jerarquías, después de haber presentado ese material al niño o la niña. La razón de esta secuenciación es que hasta ese momento los niños han trabajado siempre hasta este nivel de jerarquías, hasta la unidad de millar. Con esa presentación introducimos las jerarquías hasta el millón y este es el primer material con el que empezamos ya a trabajar manipulativamente y a operar con todas estas jerarquías. Además, con este material vamos a trabajar desde representación de cantidades o abstracción de jerarquías hasta el sistema decimal y sobre todo cálculo de operaciones. Os cuento un poco más en qué consiste este material físicamente. Como podéis ver, es un arco de madera que tiene siete cables metálicos que representan las diferentes jerarquías. Además están divididos, tenemos tres, luego hay una separación, los tres primeros representan a las jerarquías simples, unidad, decena, centena, luego tenemos los millares y luego tenemos esta separación hasta las unidades de millón. Esta diferencia también está claramente explicada aquí en los códigos de color del margen izquierdo. Blanco para las jerarquías simples, gris para los millares y negro para los millones. Además, como veis, cada jerarquía sigue el código de color. Verde para las unidades, azul para las decenas, rojo para las centenas y cada jerarquía tiene diez bolitas verdes o diez bolitas de cada color, por lo que es muy fácil hacer los cambios. Cuando tenemos diez, por ejemplo, diez unidades, es muy fácil hacer el cambio hacia la siguiente jerarquía. La manera de trabajar es siempre de izquierda a derecha. Por ejemplo, si queremos formar una cantidad, pasamos ciertas bolas hacia la derecha y leemos siempre la cantidad de la derecha de abajo hacia arriba. Por ejemplo, esta cantidad que hemos puesto aquí ahora al azar son dos millones trescientos cinco mil trescientos catorce. Hasta aquí una presentación muy sencilla sobre lo que es el abaco grande y en qué consiste, pero si queréis saber cómo presentarlo a los niños o cómo trabajar con él con operaciones mucho más complejas, no dudéis en ver nuestro siguiente vídeo. Espero que este os haya resultado útil y nos vemos en el próximo.